En México, Andrés Manuel López Obrador informó que la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, sufrieron un accidente aéreo esta tarde cuando se desplomó la aeronave en la que viajaban. El Partido Acción Nacional al que pertenecían confirmó que tanto la gobernadora como su esposo fallecieron.